Imagina el mar sin una gota de agua Imagina el campo sin su aroma y su color Imagina el cielo sin lunas, sin estrellas Imagina un mundo seco, árido y desierto Así es mi vida desde que no estás Es mi mundo válido y fugal Es infierno, es infierno, me quema el frío de la soledad Mi vida sin ti, no es más que una triste canción Es un poema que no pudo ser Es un silencio que ensordece mi interior Mi vida sin ti, es un grito que queda sin voz Un barco que naufra en alta mar Una plegaria que no llega hasta Dios Imagina un río sin cauce, sin lecho Y un cantor condenado al silencio Imagina un parque donde no van los niños Un día de horas eternas donde nunca sale el sol Así es mi vida desde que no estás Es mi mundo válido y fugal Es invierno, es infierno, me quema el frío de la soledad Mi vida sin ti, no es más que una triste canción Es un poema que no pudo ser Es un silencio que ensordece mi interior Mi vida sin ti, es un grito que queda sin voz Un barco que naufra en alta mar Una plegaria que no llega hasta Dios No tiene sentido, no, no Vivir esta vida sin ti, no, no tiene sentido, no, no Nada tiene sentido si no estás aquí conmigo No tiene sentido, no, no Que en tu partida miramos un amor Y lastimos mi corazón No tiene sentido, no, no Soy un barco a la deriva sin timón No tiene sentido, no, no Solo si no tengo tu amor Solo No tiene sentido, no, no Que no, que no Vivir esta vida sin ti, no, no tiene, no Lo que esperaba Javier Paz No tiene no No tiene no, no tiene no, no tiene sentido, no tiene no No tiene no Me falta el aire, tú eres agua para mí No tiene no Gritarle al mundo quiero Que vivir sin ti, no puedo No tiene no Es un martirio en el silencio de la noche Conciliar el sueño sin ti No tiene no No tiene no, no tiene no, no tiene sentido, no tiene no No tiene sentido, no, no Que no, que no Vivir esta vida sin ti, no, no tiene no No tiene no, no, no tiene no No tiene no, no puede no No tiene no, no, no... Gracias por ver el video